Reconocido como uno de los mejores programas de preescolar para el aprovechamiento académico, los programas preescolares de Kidango fomentan niños que tienen confianza, son capaces y están preparados para el jardín de niños. Nuestros profesores altamente cualificados y apasionados brindan a los niños pequeños entornos seguros y enriquecedores para que cada uno de ellos tenga las habilidades sociales y académicas necesarias para aprender y crecer. Prepárese para el jardín de niños. Inscríbalo hoy en Kidango.org. ¡Gracias!